Oh, qué tranza, Mice. No los había visto y si quieren saber qué es lo que estaba tocando, quédense en este video. Mis queridos Mice, pues muchas cosas han pasado en estos meses que no nos hemos visto. Una de estas es que ya tengo banda, por fin ya tengo banda. Y la sorpresa más interesante de todo esto es que fue con los chicos de Paradigma. Ustedes ya conocen ese trabajo, lo publiqué aquí en el canal hace años y para los que no son familiares con este proyecto, Paradigma fue uno de mis primeros proyectos o si no es que fue el primer proyecto, el primer proyecto en el cual pues dediqué muchísimos años, muchísimas cosas mis queridos Mice. Y pues bueno, para no hacer este cuento muy largo nos dejamos de ver como 10 años y este año 2020, ya estamos 2021, pues en el año 2020 me encontré con los chicos de Paradigma a raíz de muchas cosas entre ellas, pues todo lo que ha estado pasando últimamente en el mundo mundial mis queridos Mice. Y pues bueno, para resumir toda esta historia nos vimos en la pandemia, decidimos crear otra vez música para disfrutar, decidimos reunirnos, decidimos otra vez juntarnos, recordar el propósito por el que estábamos juntos hace muchísimos años que era tocar y disfrutar de un grupo de amigos que estaba disfrutando crear, disfrutando componer y disfrutando de esta aventura que llamamos vida. Así es que mis queridos Mice, pues esto nos lleva al tema de este video porque efectivamente me tatué el logo de mi banda 4 en las manos. Para esto, para que no se me olvide que yo vine a esta vida y venimos a esta vida específicamente a crear, a crear, venimos a crear los mejores momentos y también venimos a crear muchas, muchas cosas. Y lo que este personaje viene a crear es música, mis queridos Mice. Así es que mis queridos Mice, pues toda esta experiencia de tener banda después de, pues bastantes años, bastante tiempo de no tener un proyecto, de no tener como alguna formación, alguna agrupación musical, pues bueno, me ha llevado a muchísimas cosas, mis queridos Mice, a este video, a muchísimas aventuras más que les estaré compartiendo. Y en este video les voy a decir qué es lo que significa este triángulo que aparentemente es muy sencillo, es un triángulo con una línea en medio, pues este es el logo de mi banda que se llama 4, que por cierto, mis queridos Mice, ya también pueden encontrar en Spotify. Toda nuestra música ya está disponible en Spotify. Y también, antes de seguir con este video, quiero decirles que la música que ustedes han venido escuchando todo este tiempo en el canal, en este canal de Magafi Vlogs, ya también ya está disponible en Spotify y en cualquiera de las plataformas digitales que ustedes quieran. Ya por fin, por fin, mis queridos Mice, muchísimas gracias por la paciencia. Gracias, gracias, gracias. Todas las rolas ya las pueden encontrar, así es que ya no hay pretexto, mis queridos Mice. En fin, volvemos a lo de la banda. Y pues bueno, mis queridos Mice, básicamente esta banda formada por compañeros, formada por hermanos del alma en esta vida, en este juego de la vida, mis queridos Mice, pues se trata de tocar, ya olvidando cualquier concepto como la fama, como el virtuosismo, como todas esas cosas que antes caracterizaban pues que yo estuviera en alguna banda o que formara algo, pues esta vez simplemente decidimos que las cosas fluyeran, decidimos que si tenía que ser metal, iba a ser metal, rock, pop o lo que fuera que fuera a salir en las composiciones, pues esta era la única condición que simplemente íbamos a dejar que fluyeran las cosas, ya fuera de cualquier género, que todo lo que pues hayamos vivido en estos 10 años que nos haya servido musicalmente para expresarnos en esta nueva etapa que se llama 4. Y pues bueno, en esta nueva etapa que se llama 4, pues hemos tratado como de mantener, creo que hasta inconscientemente, este minimalismo, incluido también en el logo de la banda, tratando de mantener todo lo más sencillo posible, pero no por esto de que no sea fácil de tocar o muy difícil o todas estas cosas, no para nada, sino que simplemente nos los estamos llevando bastante sencillo, que es un grupo de personas, un grupo de hermanos que está disfrutando el crear cosas y no nada más nos estamos limitando como en el aspecto musical, sino que hay muchísimas cosas que empezaron a salir a partir de que se armó esta banda 4, empezaron a salir cosas como, pues empezaron a salir cosas como cocinar, como crear otras cosas, en fin, que este logo no nada más significa para tener una banda o que sea exclusivo de una banda, sino al contrario, que sea un símbolo que sirva para crear y que sirva para recordarnos que nosotros estamos aquí en esta realidad para crear este sueño como uno quiera. Así que básicamente, mis queridos Mice, este logo es bastante sencillo, es bastante minimalista, pero vamos a explicarlo de qué se trata y es que cada una de las líneas que ustedes pueden ver aquí representa un integrante de la banda, por eso es que aunque sea un triángulo con una línea nada más ahí, aunque parezca muy sencillo, en realidad es un triángulo de 4. Y el significado de este tatuaje, mis queridos Mice, es precisamente ese, que no se nos olvide, que venimos a crear, que venimos a disfrutar, a crear memorias bonitas y en este caso que este símbolo se usa para la banda, sirve para crear composiciones que nos agraden a todos, simplemente es para eso, para únicamente eso. Yo sé que muchas veces los símbolos se llegan a interpretar de mil y un maneras, pero al final no importa de las maneras en que te digan lo que se trata un símbolo, no importa los miles y millones de significados que ya existan sobre estos símbolos, importa la intención que uno les ponga y la intención que le hemos puesto en la banda a este triángulo de 4, es eso, crear las mejores experiencias en este sueño, en esta vida, para que nosotros podamos disfrutar de esta experiencia. Y qué mejor de disfrutar esta experiencia que con Hermanos del Alma y pues tocando de una manera bastante, bastante libre que este es el propósito de esta banda, ya no importan los géneros, ya no importa el virtuosismo, ya no importa absolutamente nada y curiosamente cuando nada de esto importa es cuando empieza a importar más, cuando empieza a importar ya de una manera pues en serio, pero no en serio, así ya empiezo como con ese trip, pero ustedes me entienden, mis queridos Mice, que básicamente se trata de disfrutar la vida y cuando me refiero a que nos tomemos en serio esto, me refiero a que tómate en serio, disfrutarlo, si algo te vas a tomar en serio, es disfrutar esta aventura y pues básicamente en estos meses que no he estado aquí en este canal con ustedes, mis queridos Mice, se han construido bastante cosas que ya les voy a estar compartiendo, bastantes cosas que ya se grabaron, bastantes cosas de verdad que estoy muy, muy satisfecho de verdad y que estoy muy, 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 muy contento de compartirles a todos ustedes. Una de estas es precisamente esta banda 4 y que también es una ironía porque precisamente este canal empezó a partir de que pues la banda Paradigma tronó y empezó a contar experiencias, muchas de estas experiencias que yo contaba al principio de los videoblogs hace un chingo de tiempo, pues básicamente eran cosas o memorias que a mí me pasaban con Paradigma o cuando yo estaba tocando, cuando sucedían en los ensayos o cosas así, obviamente de una manera muy exagerada, demasiado exagerada para darle este toque pues cómico, pero nunca pensé de verdad en la vida volver a tener una banda y mucho menos con mis hermanos del alma una vez más, una vez más, una última vez y por eso es que estoy muy agradecido y si no les había compartido esto antes es porque todo tiene que llevar un proceso, mis queridos Mice, hay que ser paciente en esta vida y pues ya es momento, ya es momento de hacerlo oficial, mis queridos Mice, ya tengo banda y todos, así, no mames, este güey dijo que no iba a tener banda nunca, güey, qué pedo, qué está pasando y pues bueno, mis queridos Mice, ya no lo negué más, no me negué la experiencia de tener una banda una vez más, estoy muy agradecido con la vida, por todo esto, de verdad, otra vez vuelvo a tener este cuarto de ensayo, otra vez vuelven los ensayos, dos ensayos por semana, para mí esto es como wow, lo estoy disfrutando, créanme, de una manera que ustedes no tienen idea, de verdad lo estoy disfrutando muchísimo esta parte de mi vida, ahorita la estoy disfrutando muchísimo y más porque ahorita estoy muy consciente de que esta experiencia de tener una banda es la experiencia que yo siempre quise desde que estuve leyendo los discos de Paradigma, fue yo quiero tener una banda y pues no me voy a quedar con las ganas esta vez en esta vida, mis queridos Mice, así que pues bueno, les voy a compartir todo este proceso del tatuaje y finalmente pues esto es algo que yo decidí, no estoy incitando a que ustedes se tatúen absolutamente nada, no, al contrario, esto lo hice finalmente consciente, consciente de que no nada más es el logo de una banda, sino que es un logo que representa mucho más para mí, representa que la música es algo que traigo dentro y que siempre voy a traer dentro y que no voy a negar esta parte de mí que disfruta componer con compañeros, con hermanos del alma, no voy a negar esta parte que me gusta tener una banda, me gusta ensayar con una banda y me gusta que la gente disfrute de esta música y también me gusta todas estas aventuras que van saliendo pues gracias a este grupo de amigos, a este grupo de hermanos que una vez más en la vida se puede hacer posible todo en este sueño y mis queridos Mice, estoy muy agradecido por esto, de verdad, muchísimas gracias a los que me han preguntado que por qué no había subido videos, todo está perfectamente en orden, más que en orden, más que de costumbre, mis queridos Mice, obviamente, pues como lo dije, todo tiene un proceso, todo tiene que tomar un espacio y no estoy justificando absolutamente nada de por qué dejé de hacer videos ni no, al contrario, los extraño un chingo, sin embargo, creo que todo tiene su tiempo, tiene su por qué y ahora es momento de compartirles todo esto y lo dejo fluir así, mis queridos Mice, esta nueva etapa de mi vida se las voy a estar compartiendo aquí en Magafi Vlogs y también pueden seguirme en mis otras redes en el otro canal alternativo que se llama Volando con los Mice, en donde estoy compartiendo un poco de experiencias diferentes a las que están acostumbrados en este canal, así es que si ustedes quieren conocer otro tipo de experiencias, otra faceta de este personaje, por decirlo así, pueden visitar el canal de Volando con los Mice y también pueden visitar todas mis demás redes en donde pues está mi música, como en Spotify, está la música de 4, está el canal de 4 en YouTube también, está mi podcast también, Dios mío, ya pasaron un chingo de cosas, May. Pues básicamente, como ya lo saben en todos los videos, les voy a dejar aquí los links en la descripción del video de todas las cosas que hemos estado haciendo y que he estado haciendo para ustedes, mis queridos Mice, porque finalmente sí estoy haciendo todo esto por mí, pero también lo estoy haciendo por ustedes porque sé que ustedes disfrutan pues esto como yo lo disfruto también y pues esto de verdad que va con mucho cariño, con mucho amor. El significado de este tatuaje para mí es únicamente esto, voy a conservar eso como esa explicación como minimalista, no les voy a dar un choro de que con este símbolo se pueden mover cosas y la materia y todo el cosmos, no les voy a dar ese tripo de explicaciones, mis queridos Mice, pero sí les voy a decir que ustedes pueden tatuarse lo que sea, ustedes pueden realmente darle una utilidad a los símbolos, vean a la cantidad de bandas que existen con símbolos similares o con diferentes símbolos, pues estos símbolos son el logo, el equipo, la bandera que tiene cada banda, como digamos, sí, como el logo de la bandera del equipo, por decirlo así, y al final ustedes intencionan pues esos símbolos, al final la banda sabe por qué está usando este símbolo y no les voy a decir nada más que estos símbolos son para crear cosas en el juego, son para crear experiencias y me los tatué en la mano para que no se me olvide que el creador de esta experiencia soy yo y que esta banda también que estoy disfrutando, pues es posible en este sueño también gracias a todos mis hermanos, gracias a mí que estamos proyectando la misma realidad y mis queridos Mice, esta vida se trata de disfrutar, de jugar y pues en este canal los voy a invitar a que ustedes crean música, que ustedes hagan muchísimas cosas más, hay muchas sorpresas que van a estar sucediendo ya en estos momentos para el canal de Magafi Vlogs, muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por sus mensajes, por toda, toda la buena vibra y por seguir preguntándome cosas, mis queridos Mice, todo está a poca madre y pues bueno, antes de pasar a cómo fue el proceso de este tatuaje, mis queridos Mice, quiero dejarles un pequeño fragmentito de mi banda 4, de un playthrough que hice y que voy a estar subiendo en este canal en estos próximos días porque ya estamos de vuelta, mis queridos Mice, gracias, entonces pues los dejo con este pequeño videín y espero lo disfruten. Y mis queridos Mice, antes de pasar al proceso de cómo fue este tatuaje y cómo fue esta experiencia bastante dolorosa porque estos sí me dolieron un chingo, quiero invitarlos al primer toquín, al primer concierto oficial de mi banda 4 que va a ser muy cerca del aeropuerto, de hecho la estación de metro que queda más cercana es Terminal Aérea de la línea amarilla, está a unos pasos el restaurante que se llama La Terminal. Toda la información va a estar aquí abajito en la descripción del video, es aquí únicamente en la Ciudad de México por el momento, pero ya estaremos visitando diferentes países, diferentes lugares, diferentes escenarios de esta maravillosa realidad y próximamente si es que así ustedes quieren también vamos a estar tocando muy cerca de ustedes. Invítenos a tocar por favor, queremos tocar. El restaurante donde vamos a estar tocando se llama La Terminal Terraza y es un muy bonito lugar en donde ustedes van a poder disfrutar de la música de cuatro y no nada más eso, van a poder disfrutar de pizzas artesanales, de alguna que otra copa como vinos, como cervezas. Y como detalle curioso mis queridos Mice, este restaurante La Terminal Terraza es el restaurante de mi amigo Fer, de mi hermano Fer, que también es uno de los integrantes de Cuatro que también lo van a poder encontrar ahí y que también de hecho es el que prepara las pizzas en este lugar. Bueno, ese día no las va a preparar, pero este, me entienden. Para estar al pendiente de los boletos y que ustedes puedan apartar el lugar porque va a ser con cupo limitado, mis queridos Mice, pueden ir al Instagram de mi banda Cuatro, se los voy a dejar aquí abajito también, junto con todas las redes de mis queridos Mice, mi podcast, todo lo que he subido últimamente, Volando con los Mice, toda la música que está en Spotify, la que ya pueden encontrar en este canal, todo, en fin, todo lo que ustedes quieran va a estar aquí abajito en la descripción del video y si no, también va a estar pineado en el primer comentario. Y bueno, mis queridos Mice, vamos a pasar a mi experiencia con este par de tatuajes que la verdad fue muy dolorosa, pero bueno, ahora ya la cuento con gracia, pero en ese momento no fue tan graciosa. Así es que, mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video de hoy y recuerden que la verdad... Ay, no es aquí, güey. Así es que, bueno, mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por todos sus mensajes y por esta experiencia. De verdad, mis queridos Mice, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que disfruten, pues, este video y gracias por estar aquí, mis queridos Mice. Y bueno, mis queridos Mice, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la terminal, en el concierto de mi banda 4 para echar una platiquilla, buena música, unas buenas copillas de vino y pasar un muy buen rato con ustedes. Que estén muy chido. Chao. 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 Te llevé del drama a la ficción Te he esperado en la otra habitación Me has negado tanto y aquí estoy En tus líneas de persecución Pierdes el miedo a saltar Sabes vivir sin arriesgar Cuentas tu fuego y quieres más Pierdes el miedo a saltar Sabes vivir sin arriesgar Cuentas tu fuego y quieres más Me has negado tanto y aquí estoy En tus líneas de persecución Pierdes el miedo a saltar Sabes vivir sin arriesgar Cuentas tu fuego y quieres más Pierdes el miedo a saltar Sabes vivir sin arriesgar Cuentas tu fuego y quieres más B o a a a a a a a Conoctado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias señoras y señores porque hemos vuelto. Así es, hemos vuelto y no nada más habrá nuevo contenido sino habrá otras cosas que ustedes no se imaginan. ¿Se imaginan cuáles son? Así que ya déjense de quejar de que no hemos subido videos y no sé qué y no sé qué. Las cosas tienen que ser cuando tienen que ser y se acabó. Estamos de vuelta y eso es lo que cuenta. Y quiero aprovechar este espacio publicitario porque así es, el hipster también tiene que comer. Voy a hacer este espacio publicitario para pizzas La Terminal Terraza. ¿Sí es ahí? ¿Sí es ahí? ¿Sí es pizza La Terminal? Y quiero aprovechar este espacio publicitario porque así es, voy a hacer una propaganda, no me importa. A pizzas La Terminal que nos va a permitir tocar con la banda. Cuatro muchísimas gracias y que además está preparando unas pizzas artesanales bastante, bastante chidas. Y lo que más me gusta de este restaurante es que para los que no comemos carne hay opciones total y completamente veganas. ¡Pinche mamador! Cállate Mateo, por el amor de Dios, cállate. Así es malditas perras del mal, estamos de vuelta en este pinche canal, el canal más verga de todos. Para que no estén diciendo, ay es que no subió videos, ay es que ya retírate. Pues ¿sabes qué? Pito pendejo, aquí estoy y me sigues viendo a huevo pendejo. Así es que para los chingones que siguen aquí va a haber contenido bien vergas. ¿Qué no te hiciste espiritual tú? Métete tu espiritualidad por el culo pendejo. Así es malditas perras del mal, estamos los que tenemos que estar en este pinche canal, pura gente bien chingona, los posters que se vayan a chingar a su puta madre. Bola de pendejos ardidos. Mejor vete a meditar. Mira cabrón, ¿por qué no te vas y te metes esa puta espiritualidad por el puto culo? Así es malditas perras del mal, voy a seguir aquí haciendo lo que se me hinchan las putas bolas, les parezca o no, pendejos. Ay es que no había subido video en mucho tiempo wey, ay es que se hizo espiritual, ay es que se perdieron las drogas, ay es que soy un pendejo y me dicen que pensar, pendejo. Y a los que sí les parezca, a huevo, ustedes son la chingonería, ustedes son de los míos. Y los posters, pito.